Se escucha rugir de los motores, ahí está el chaperito, Fabiola Medina, con colores de King Brake, máxima eficiencia en cada frenado, la 287, a toda máquina Fabiola Medina. Se fue la 287 de Fabiola Medina, con colores de King Brake, máxima eficiencia en cada frenado, los tóxicos de Fabiola, donde están los tóxicos de Fabiola Medina, ya partió hacia la ciudad de Huancayo, a toda máquina.